La apertura de la nueva Casa de Afiliación del Partido del Trabajo, PT, en Chetumal Distrito 14 marcó un hito significativo en el fortalecimiento de la presencia del PT en el sur de Quintana Roo. El evento contó con la destacada presencia de Jacqueline Estrada, quien resaltó la importancia de esta iniciativa para el futuro del partido en la región. La inauguración de esta sede representa un paso importante en la estrategia de expansión y consolidación del PT en Quintana Roo, permitiendo una mayor cercanía y participación de los ciudadanos en la vida política del Estado.